un gran favor un gran favor a todos que si están conectados me escriban aquí estoy en el chat aquí estoy, aquí estoy, veo caras nuevas aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy en el chat listo, acá estoy, aquí estoy listo buenas tardes a todos alguien ya me conoce, alguien ya me conoce alguien no me conoce, ponga si ya me conoce ya me conoce, pongo una manita arriba una manita arriba que ya me conoce si no me conoce pongo una cara de sorpresa, voy a poner esa de open mouth o quien me conoce quien me conoce, no nadie me conoce para ver si me presento, porque usualmente voy a echarlas todos los miércoles, entonces hay personas que repiten esta de pronto no creo que me conozcan tantos por ahí una persona vi tranquilo que por ahí vi la cara de todos tranquilos, mira a otros, hasta ahora me están viendo listo, entonces bueno para todos de nuevo buen día, buena tarde creo que va a quedar grabado antes hola a todos mi nombre es Alexander Gordillo trabajo como orientador profesional también trabajo como consultor educativo y soy docente universitario también y a qué me dedico sencillo yo acompaño los unos dicen los hitos de la carrera los hitos suenan muy sofisticado digo las crisis de carrera cuando uno va a decidir su pregrado entonces he asesorado a muchachos y universidades en temas de retención estudiantil he trabajado fuerte en el mente en temas de formación cuando los muchachos van a salir a prácticas profesionales entonces es un momento clave entonces sacarles tantas cosas que tienen en la cabeza todas esas falsas expectativas y es bueno que se aterricen para que puedan llegar con más claridad al mercado laboral y ayudarlos a a que impulsar los cinco años a nivel laboral que estén muy bien sólidos con estrategias este entrenamiento de entrevistas a hoja de vida assessments y un profundo trabajo en estrategia de autoconocimiento y ya después trabajo con adultos de 30 hasta 50 años más o menos estoy trabajando y cuando comienza esa crisis de la mediana edad cuando comienza uy no sé qué es lo que quiero algo me pasa no sé por qué no me siento tan contento o contenta con lo que decidí años atrás y de pronto estoy desempleado desempleada o no me hallo en mi trabajo o quiero un cambio a nivel profesional entonces trabajo esas crisis de carrera eso lo hago uno uno más que todo otros los hago más que todo grupales o a nivel estratégico con las universidades entonces trabajo con universidades y con personas particulares pueden buscar por LinkedIn Alexander Gordillo me pueden buscar por o por página web alexandergordillo.com http porque si ponen w no sale y o me buscan Alexander Gordillo búsquenme por Google y aparezco en LinkedIn a lo último les entrego como pueden contactar por LinkedIn ¿listo? entonces si veo bastantes bastantes nombres nuevos ¿saben? estoy viendo que son bastantes nombres nuevos y arrancamos arrancamos vamos a arrancar de una vez la charla de hoy más que una maestría es cualquier posgrado o sea me encanta es trabajar y bueno y que no no va a perder mi plata en el intento de poder lograr mi maestría yo creo si estamos en Zoom que alcanzan a ver mi rostro sale mi rostro y sale la la presentación y y y digo oiga como hago para para no 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 equivocarme en este momento de mi vida ¿no? cuando o puede ser maestría especialización doctorado o si voy a contratar un coach o si voy a lo cual es que no cabía tantas cosas ¿no? o si voy a ser un diplomado cualquier tipo de formación la mente educativa me parece muy muy atractivo en términos de de profesionalización entonces por ahora hagamos un necesito un breve recorrido ¿quiénes de aquí están pensando en hacer qué tipo de formación puede poner yo y qué formación dice yo o puede poner ninguna si por curiosidad también los que están por curiosidad van a aprender mucho de por qué eligieron los 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 estudios que eligieron o les puede servir también para saber esa forma de la futura entonces quiero que pongan en el chat ¿qué es lo que uy aquí se me se me adelantó ¿qué es lo que están esperando ustedes? ¿qué están esperando ustedes? ¿ustedes qué están buscando en esta charla? ¿están buscando saber más sobre maestría? ¿están buscando saber qué es lo que ustedes están buscando? ¿ustedes qué se quieren llevar de esta charla? pónganme en el chat rápidamente para saber que están vivos mira yo quiero esto al hacer eso yo puedo saber y hacer los ejemplos según sus situaciones entonces me dicen mira estoy recién egresado o llevo tantos años en el mercado o quiero hacer esto o me quiero ir del país a estudiar afuera o no sé si ya tengo muchos años para hacer un doble programa pónganme en el chat de ustedes ¿qué es lo que están buscando? ¿qué se esperan? necesito a ver al menos necesito 10 respuestas para poder arrancar necesito 10 respuestas ayúdenme con 10 respuestas para poderle dar un tono a la charla listo necesito 10 respuestas 10 respuestas 10 respuestas ¿tengo una? tengo una en el chat pongan en el chat ¿ustedes qué están esperando? ¿qué quieren sacar de esta charla? abiertan digan mira yo me quiero me quiero llevar esto tengo una nada más ¿dónde está el resto? necesito 10 respuestas esperemos a ver mientras mientras se decide necesito hola Edith sí, sí, sí vamos a ver qué es lo que están buscando nivel aquí van a aprender muchas cosas al tema de cómo uno se debe formar a nivel profesional ese es el gran foco ¿ustedes qué quieren sacar de esta charla? yo les voy a decir ojo con esa forma esto va a servir para todos ¿listo? listo si quiero irme para afuera si quiero irme para acá los criterios también ¿listo? bueno entonces vamos a arrancar vamos a arrancar en este momento bueno claro que no se deben decir las creencias religiosas no es muy protocolario pero bueno entonces encomiéndense a sus dioses al cosmos a la vida a lo que usted crea en usted mismo o usted misma y arranque ¿listo? lo que se viene es sabroso entonces cuando está haciendo esta presentación me encanta que las cosas salgan yo las encuentro recién hechas en especial estudios y información o que es lo que hay algo llamativo como que me gusta que aparezca algo entonces es como el pan caliente no sé si les encanta el pan caliente tengo una niña de 6 años 7 me mata así si sabe que me equivoqué y salimos y me dice papá huele rico que huele a pan caliente entonces vamos a hacer un pequeño un ejercicio de pan caliente y en pan caliente resulta que vamos a así como recién salido del horno hay una información muy chévere con respecto a esto de cómo se debe formar uno a nivel profesional a nivel formal voy a partir en dos líneas educación formal la que ofrece títulos pregrado o posgrado que tengo un avalado y que me sirve de pronto si voy a ser profesor o no sé para el mercado laboral y hay otras que de pronto no tienen tanto prestigio son más económicas pero son muy buenas orientadas a la ejecutividad como diplomados diplomados para hacer relaciones más que todo o tener certificaciones desde mi conocimiento siempre va a tener ustedes me ayudan si saben un poco más que yo o quieren complementar o los procesos de coaching que el 1-1 mentoría hasta esa cosa me parece sensacional no se dispara casi tres veces más efectivo el proceso de aprendizaje por ejemplo de un idioma 1-1 que en grupo por ejemplo para mí no no para mí no en las estadísticas cuando se tratan de mentorías en el laboral los resultados se disparan es más caro es lo más caro entonces para salir de eso de cuando yo cuento o narro alguna experiencia en temas de formación de cualquier índole siempre aparece un personaje que me dice un niña un caballero un señor una señora que me dice no es que yo tengo un amigo yo tengo una amiga que no le pasó eso que tú dijiste entonces me decía muchacho mira profe yo yo tengo un amigo que hizo la maestría hizo el doctorado y salió a trabajar y consiguió trabajo derechito o sea eso no fue puso el pie afuera de la universidad y le están pagando ¿cómo números? 8 millones de pesos y yo ¿en serio? bueno sí ni sin experiencia de laboral sí profe no sé qué entonces yo voy a hacer lo mismo me dice espérate un momento espérate un momento como recién salí del horno tengo unas cifras que están un poquito más viejitas y unas que están súper nuevas esto no me demoro nada pero queremos para que no caigamos en el que un amigo me dijo porque en un amigo me dijo nos quedamos aquí peleando todos necesito y necesito esto que lo tenga bien claro ¿sí? a nosotros nos gustan las yo siempre les pregunto les gustan las las verdades con florecitas o sin florecitas entonces y estas las de los números no tienen usualmente no tienen nada de florecitas vamos a mirar esto vamos a hacer rápido un par de diapositivas y después esto es para ir calentando ir conociéndonos y y arranquemos bueno entonces entonces como como recién salió del horno tengo para los que van a hacer posgrados esto es maestría es muy similar los doctorados tienen se pueden correr un poquito más hacia la derecha pero cuando uno decide hacer un posgrado cuando salgo de pregrado lo que me gano estas son cifras de las las más recientes 2020 no son o sea las más recientes publicadas por el ministerio estoy hablando que me estoy quedando entre 1 y 1.5 salarios mínimos o sea entre 1 millón y 1 millón de medio de pesos más o menos la mayoría de personas están ahí mayoría de profesionales digamos que hay unos poquitos más aquí va a haber otra otra parte importante a la derecha puede llegar hasta 2 y medio y después se desploma la curva claro que hay personas son personas que están cotizando en el sistema de salud y pensión hay 123 de esas personas que ganan más de 15 salarios mínimos esto no es recién egresados es personas que solo tienen su pregrado no pues yo tengo un amigo que tiene solo pregrado y gana 15 millones de pesos entonces por eso es que toca tener cuidado porque a veces tenemos sesgos mentales y usualmente nuestra mente nos dice oiga usted lo más probable es que usted esté aquí porque usted está de buenas si usted es un ser muy especial y de pronto se gana el baloto y está ahí o bueno o el chance o la probabilidad de estar ahí y resulta que lo más común es que si usted sale del pregrado se va a ganar entre 1 y 1.5 salarios mínimos ¿listo? esto como para hablar las cosas como nos gustan ¿no? más franco 1, 1 millón y medio 1.600.000 ¿listo? lo que pagan prácticas ¿cómo son los magister? los magister ah entonces no Alex esto aquí aquí es donde está la plata claro entonces dice no mira hay una fuerte tendencia la mediana está por acá que te ganas entre 4 y 4 millones y medio de pesos vamos a redondear ¿sí? yo sé que 2020 el salario mínimo era entre 880.000 pesos 877 y este año está en 1.300.000 y punta pero hagámoslo un promedio de un millón de pesos entonces 4 o 4 o 5 ah no entonces es razonable hacer una maestría los doctorados están corridos más hacia la derecha pero también quiero que miren que hay una una parte importante que se está ganando entre 2 y medio y 3 2 y medio y 3 o sea el salto no es tan significativo hay un salto sí puede haber un salto como un 30% un 30% no 2 un 100% sí sí no me equivoqué con las cifras pero digamos que no es así como la pana sea y obviamente hay personas que solo con maestría y todo se están ganando un salario mínimo en serio sí se puede pasar también eso puede pasar pero también hay gente con maestría tengo más que ganan más de 15 salarios mínimos o sea yo puedo caer en cualquiera uno de esos sitios eso es lo que yo quiero que miren antes de de hacer cualquier análisis vamos a mirar las cifras frías otra cifra entonces vamos a ver entonces nos dice nos dice el ministerio está un poquito pues exilado pero así era la información la copia tal cual del informe dice oiga es más difícil emplearse cuando uno es recién egresado con solo pregrado pero es mucho más rentable si uno tiene maestría o sea el 92% de las personas que tienen maestría en el 2014 estamos hablando desde casi 10 años en el 2020 tuvo un bajoncito esta cifra es que este cuadro no apareció no lo puedo encontrar pero digamos que es mejor hay un gap estamos hablando casi 20 puntos de diferencia que se haya reducido al 15 o al 10 bueno hubo en la pandemia esto se nos bajó pero dicen entonces no hagamos charla arranquemos porque ya ya sabemos que a dónde vamos ¿no? ¿quién me dice es buen o mal negocio? ¿qué dicen ustedes? pongan el chat es bueno o mal negocio hacerse un posgrado también es de doctorados pero pues no sé cuántos doctores tenemos por acá también las cifras son ahora vamos a ver los del doctorado tienen unas cifras también que sus ingresos son superiores y su empleabilidad la empleabilidad no la mapean tanto ¿saben? pero bueno cuéntenme ¿qué creen? ¿buen o mal negocio? ponga sí o ponga no sí o no sí o no sí o no buen negocio ¿listo? sí o no sí o no sí o no listo vamos a comprar oye hubiéramos Valentino hubiéramos traído a los de a los de a los de qué a los directores de posgrados acá mira les estoy vendiendo esto es un buen negocio este señor no sé pero me salió cuando hice la presentación un montón de veces bueno entonces ahora sí vino Cristo a padecer como dice mi mamá entonces como dice mi mamá esta gráfica este es del que me salió que les dije esto está recién salido estos datos depende depende del sector nos dicen que vienen como comienzan el 2016 y ahora les voy a mostrar cuando viene el bajonazo acá acá aquí lo que pasa ¿no? mira que pasa en pandemia lo que sucede nos dicen que de los 100% de las personas aquí cuánto suma 30 y 85 no esto debe ser aquí aquí es ser todas las personas que se presentaron fueron de las que se presentaron 85% dijeron oiga pasaron o sea pasaron posgrado digamos que en Colombia no es tan difícil ¿no? de pronto si es medicina se nos complica el asunto pero pero digamos que que un 80% de veces me van a decir que sí entonces yo tengo 85 personas que son admitidas solo el 30 terminan el posgrado damas y caballeros solo el 30 estamos hablando 2016 echemos la curva hacia la derecha 2021 ah bueno mira subió está 38% 81% o sea hay un gap de un 40% más o menos que no esto no sabe no responde se desaparecen el 40% de los admitidos o sea el 50% en realidad de los 82% que fueron admitidos solo el 38 terminan o sea el 50% desertan ustedes ¿qué creen? ¿ustedes qué creen? esto es esto es una esto es una catástrofe o sea esto es más alto que las que las tasas de deserción de pregrado entonces yo cuando veía esto yo decía Jesús santo por Dios bueno ya saben mis creencias religiosas y miremos ahí por ahí creo que está en un tema de doctorado mira Edith 80 y tú mira si son mentiras 80% mira esto solo el 10% del 60% o sea tengo que cuadrar las matemáticas acá solo el 10% de los 71 que son aceptados en doctorado se gradúan del doctorado o sea todo este gap enorme ¿esto cuánto es? esto es más del 50 esto es el 50 como un 75 casi un 80% de las personas que se presentan a hacer su doctorado se retiran no sé un blimp no sé como los que ven Avengers entonces se desaparecieron ¿sí? se desaparecieron mira aquí otra vez otra vez el gap aquí digamos que bajó el gap pero porque se presentaron menos o admitieron menos pero estamos hablando de estos temas de pandemia entonces aquí hubo un enredo ¿no? aquí se nos dañan nuestras cifras un poquito quién sabe qué sucedió a nivel nacional y aquí otra vez tenemos otra vez un repunte fuerte y otra vez una deserción salvajemente enorme y ahora le pregunto a ustedes si es tan buen negocio ¿por qué se van tantos? ¿sí? ¿ustedes qué creen? ¿qué está pasando? ¿ustedes qué creen? pónganme en chat ustedes ¿qué creen? ¿qué creen? porque es difícil porque es difícil porque creen o sea es un buen negocio o sea le dicen mira ve preséntate vas a entrar es una probabilidad altísima de ochenta y pico por ciento sin maestría del setenta y pico por ciento sin doctorado sales y sales ganándote casi el doble a nivel de ingresos estás ganándote mucho más y pues digamos no es que es de pronto muy poquito para lo que yo le invertí bueno puede ser que el retorno de inversión se demore en diez años o sea si hay financieros que hagan la TIR y hagan el cálculo pero ¿qué sucede? o sea estamos perdiendo más del ochenta por ciento de doctores potenciales de doctores y más de y casi el cincuenta por ciento de posibles magísters yo soy juicioso soy juiciosa estudio vengo de la universidad y entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿sí? entonces yo digo uy ustedes entonces a eso es lo que venimos ¿no? a otros no nos gustan entonces yo les voy a decir una cosa ya vamos a hablar a mí me gusta contar casos de la diarrea no me gusta ya hablamos las cifras que son bastante crudas también son buenas pero creo por favor ahora si quieren después anoten si están haciendo oficio y me tienen ahí o si están manejando por favor retengan si cuando no están en pregrado bueno y te cuento André hay más preocupaciones cuando hay más preocupaciones cuando están en pregrado sí y lo curioso es que hay una deserción porque hasta ya no llega el estudio y yo no me atrevo a decir que sucede hasta ya no me atrevo el tema de pregrado sí pero los otros no temas de la vida real agárrense por favor por favor respiren profundo porque esto que se viene es información si tiene algún parecido con algún caso conocido de ustedes para que lo comprendan lo comprendan un poco más pero estos todos son casos reales cambio datos cambio información lo importante es que ustedes estos han sido recopilados o en mi experiencia profesional de uno a uno que he tenido la oportunidad o cuando aconsejo a alguien y no me paga entonces digo bueno entonces escucho el caso que ambos fueron más o menos esto esta es una asesoría de hoja de vida me llamaron hoja de vida este caso lo he visto al menos unas tres veces últimamente y es fuerte 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 cuando una persona cae en esta situación entonces muestra la hoja de vida vamos a innovar vamos a innovar vamos a hacer una edición de hoja de vida entonces aquí encontré a Laura Parker la encontré por internet Laura Parker entonces Laura Parker me comienza a decir yo le digo oye Laura bueno cuéntame tú qué quieres hacer estamos en una sesión para editar la hoja de vida entonces yo comienzo usualmente escucho y ya cuando yo veo una hoja de vida me doy cuenta si esa persona sabe qué quiere y qué no quiere si Laura lo que hace uno lo valora en 5 o 10 segundos ojo su hoja de vida y digo ya sé la tiene clara o no la tiene clara desde ahí ya sé y si lo sé yo que no soy un seleccionador sino un orientador si mi rol es ayudarles a hacer goles el seleccionador es a conseguir un mejor talento a captar el talento yo estoy enfocado a ayudarlos a ustedes a que ustedes son mis clientes no la organización bueno finalmente la organización fue beneficio de mi trabajo entonces yo me pongo al lado de la persona y digo qué le pasa a esta persona entonces yo le digo oye Laura cuéntame tú qué haces entonces me dice no mira este es mi perfil más o menos fue así era un poquito más largo yo le digo bueno cuéntame tú qué quieres hacer me dijo no yo estoy haciendo voy a buscar hacer mis prácticas en administración que bien prácticas en administración y yo le decía qué semestras en octavo hacer mis prácticas me parece muy interesante cuántos años tienes no tengo treinta y tantos puede ser que estás estudiando trabajando al mismo tiempo me parece chévere que estás esperándote ah bueno y qué más cuéntame qué has hecho no, no, no yo he trabajado como en temas de servicio al cliente ¿sabes? yo he trabajado ah, servicio al cliente y como algo de marketing también y no, sabes que me hice un tecnólogo en pedagogía infantil ¿cómo? ya ahí empezó yo como a asustarme yo como así y yo digo ah y me dijo no, no y yo también ya hice un pregrado yo ya estudié yo también soy artista de otra universidad entonces como yo sé lo de arte entonces a mí eso me sirvió para conseguir trabajos de mercadeo y pues a veces me pagaba con lo otro y a mí me gusta la pedagogía y además pues sí yo ahí quedé un poco asustado o sea quedé quedé en frío porque ya uno entre los 20 y 40 ya tiene que estamos hablando en un podcast que hicimos con la universidad hace poco con el externado que cuál era una edad propicia para poder uno empezar a anclar entonces hay ciertos hay un rango que uno tiene que los 20 usualmente son para explorar y ahora con el tiempo como que lo frenan un poquito antes y le dicen tienes que definirte un poco antes pero si uno llega a los 30 poco perdido el asunto se vuelve crítico porque tiene que tener un ancla para sentir que está creciendo como que eche raíces y voy creciendo no a todos le aplica yo tengo un amigo en promedio la mayoría de personas suelen tener esa tendencia a sentir que yo tengo un anclaje es decir porque eso se representa a nivel financiero cuando esta persona le dije bueno y cómo así miro eso de hoja de responsable todo este montón de cosas que estoy súper clichés y yo me quedo así como absurto y me dice ay también hablo inglés ¿sabes? y no tienes en la hoja de vida y ya se me desplomó y dije vamos a hablar un momento vamos a parar esto ¿qué creen que pasa cuando una persona estudia tanto? cuando tiene un pregrado y después está haciendo otro pregrado y además ha hecho un máster en el exterior como en distancia y además tiene experiencia en un área y experiencia en otra y tiene un técnico en otro pero está apuntando a ser practicante teniendo maestría teniendo un pregrado teniendo un tecnólogo teniendo formaciones teniendo experiencias y apuntándole a tan bajito ¿qué creen que les está pasando a una persona? esto es para que por favor cuando van a formarse los riesgos que a veces les pasa a algunas personas entonces les voy a presentar una cosa que se llama el síndrome del estudiante eterno no está tipificado para en temas de psicología no existe como tal no, no uno no saca los manuales de psicología no está pero la psicología de desarrollo me puedo poner un poco técnico de psicología de desarrollo en sociología de la educación podemos empezar a como a mapear qué está pasando ¿qué pasa cuando una persona estudia y estudia y estudia y estudia y estudia y estudia y les insisto esto no es como por esto es esta charla por estas personas que conocí cuando uno no tiene claro qué es lo que quiere usualmente comienza a estudiar ¿sí? son personas que tengo un amigo jesuita que me decía el conocimiento es como un pan te lo comes te sabe rico y te llega al estómago pero si no lo pones en acción te empieza a salir barriga ¿no? te empieza a acumular grasita y después quieres más pan por el placer de sentir como saborear ese pan entonces tengo personas personitas que no dejan de acabar una formación y se meten a otras no van a acabar de otra forma y se meten a otras y así pueden pasar entre 5 y 10 años formándose insaciablemente y usualmente son muy buenos estudiantes ¿qué pasa? estas personas no tienen usualmente no saben les tiene como un freno de decir al mundo ¿cómo voy a salir hacia allá? porque no tengo claro qué es lo que quiero ¿no? entonces tengo mis metas están no sé qué quiero ¿tú qué quieres? no, no sé no, pues estudiar ¿y por qué? porque mi papá y mi mamá me dijo tengo un mandato familiar que me dijo recito el estudio es lo único que no le quitan mi papá me decía otros dicen estudie porque eso es un activo y usted sea así como que alguien le dijo y uno ciegamente se va a estudiar ¿sí? ¿qué pasa? siempre tiene que haber un patrocinador para este tipo de cosas tiene que haber un patrocinador porque si no el bolsillo no aguanta alguien que la colita ese gustico o un trabajo o una empresa estas personas en el fondo cuando me dicen no, mira es que yo ya hice un pregrado y después de 5 o 6 años ahora quiero hacer otro pregrado digo aquí hay algo raro ¿por qué vas a meter tu trasera de universidad 4 años más? o sea yo siempre desconfío ¿para qué? y cuando comienzo a escuchar la historia de esas personas usualmente son personas que les costó trabajo conseguir trabajo y entonces lo que están es evitando esa frustración de profesional o buscar una manera de hacer rentable lo que estudiaron entonces creen que con otro pregrado es como cambiar el gran rumbo y las cosas van a mejorar y 4 o 5 años más o sea vas a invertir otros n millones de pesos a ver si es muy riesgoso puede que sí yo tengo un amigo que le funcionó yo tengo un amigo yo tengo una amiga ahora no les estoy diciendo que las personas que tengan más de yo conozco otro caso ahí sí tengo un amigo tiene 50 años pero es diferente esta persona ya tiene montados un centro de temas de asesoría psicológica él no es psicólogo y resulta que él quiere estudiar y ya se ha formado un tema de desarrollo personal y ahora quiere hacer un pregrado en psicología tiene 50 años ya tiene ingresos fijos entonces digo pues hágalo va a nutrir algo que ya está construido él no está huyendo de alguna frustración para nada para nada ¿qué otra cosa es lo que le pasa? hay como les decía hay algo que esto es un miedo enorme al fracaso las personas que me estudian mucho usualmente me tienen dos pregrados tienen una maestría y están y se están formando muy bien usualmente alguien que tiene síndrome del estudiante tiene dos pregrados no necesariamente como ahora que estudian los muchachos con dos pregrados sino que no tienen hasta tres es que he tenido personas que tienen dos de dos a tres pregrados su posgrado y además otro tipo de formaciones así como técnicas y uno los ve saben un y voy a decir una grosería un montón de cosas pero pierden mucha fuerza en el mercado y el mercado no les paga y van a meterse practicante y no le dan el trabajo practicante de ningún lado es muy frustrante y hay otras personas que están obsesionadas que si no lo hago totalmente bien pues no no va a estar bien o sea necesito para hacer esto para dar esta charla tengo que haber estudiado un posgrado en tal y si no no la puedo dar nunca se sienten suficientes y caen en el juego del síndrome del estudiante ay me perdonaran que estoy saliendo de una gripa yo les diría por favor damas y caballeros si usted no está seguro de tomar la decisión si usted cree que mágicamente el posgrado te va a dar trabajo no lo sé no lo sé no lo sé si puede que las tasas sean bastante amplias pero no lo sé el que consigue trabajo son ustedes cuando me venden un carro el que la manejo soy yo cuando yo hago un posgrado entonces yo me muestro en el posgrado me muestro en el motor me muestro en la carrocería yo elijo los mejores procesos o sea hago un buen pero el que lo va a manejar soy yo depende de mí si yo hago funcionar ese vehículo es un vehículo cambio de vehículo va a subir la velocidad sí es más probable que llegue más temprano sí es mejor que funciona mejor en carretera sí disfrutaré más el viaje sí pero el que lo maneja soy yo y si yo no desarrollaba habilidades de empleabilidad no me sé vender no sé mercadeo no conozco no me arriesgo no tengo esa seguridad en mí el posgrado no te va a volver líder si te hagas tres MBAs no lo va a hacer ¿listo? eso no va a pasar entonces si yo no me siento seguro de cómo materializar lo que aprendí no es buen momento si usted cree que es que el posgrado me va a salvar no eso no lo va a hacer entonces si usted está pensando esa situación como no es que el posgrado me va a ayudar como que es mi gran salvación yo le digo espérate espérate miremos cuál es tu caso si no me atrope decirle todos que sí otros que no ¿listo? hasta ahí mi primera gran advertencia ¿listo? me copian ahí ponganme chat si estamos ahí estamos ahí estamos ahí si estamos o no estamos porque se nos fueran no creo que tenemos 28 buenas tardes a los que acabaron de llegar ¿estamos ahí? tengo un sí tengo dos sí ¿cuántos tengo sí? aquí estamos sí estamos yo les voy a estar me gustando para saber si están conectados o para saber si me están siguiendo otro caso de la vida real vamos primero vamos a mirar ya empezamos como la florecita la verdad cruda después otro caso triste para que no nos pase y evitarlos y vamos al segundo caso esto a mí me encanta el tema de de comprender por qué por qué nos pasa eso me encantan los bloqueos profesionales pero más que comprenderlos puedo solucionar o que respiro caso de la vida real una personita se me acerca y me dice mira este no fue cliente me dice no mira mira lo que me está pasando y cuéntame cuenta imagínate que me llevaron me llegó una invitación y como la invitación imagínate que en la invitación me dieron que yo fui preseleccionado entre los mejores estudiantes y me llevaron como un cuartico y en ese cuartico estaban los directores de ¿de qué? tranquilos que no es del externado no no es del externado tranquilos que no es del externado de otra universidad de otra universidad que una vez fui y pasó eso y la niña me dice mira y nos metieron en un salón y claro yo me sentí súper importante y estaba sentada y toda la mente todos los ñoños de mi clase todos los mejores promedios estaban ahí mira mira te has ganado el 50% de la beca de este nuevo programa que vamos a lanzar y tú fuiste seleccionada y ella me decía mira es que y además era lo que yo quería estudiar antes ¿ustedes qué harían? ¿qué harían? va a ponerse en el lugar de ya como bueno va un poquito a darle más de información entonces ella me dice así pero me lo dice yo dije no pues pues ya pues dale ¿no? o sea como ¿para qué me necesitas? me dicen lo que pasa Alex es que yo no tengo nada de experiencia laboral a mí me han dicho que es bueno que yo trabajé un poquito antes de decidir cuál va a ser mi posgrado porque porque finalmente pues eso me especializa en algo y yo pues no sé y nunca he trabajado es que ni la práctica la he hecho me decía mis papás no están bien de plata ¿sabes? entonces yo sé que es el 50% pero apenas no estamos pagando lo que nos pues toda la matrícula que estaba bien cara no estaban bien y no tenían la plata y ¿sabes qué? y no estoy del todo segura ¿sabes? no sé no sé qué hacer cuando me dicen ay no sé qué hacer no sé qué hacer ustedes ¿qué harían? ¿cómo se sentirían si estuvieran en esa situación? ¿cómo se sentirían? un par de respuestas ¿cómo me sentiría? ¿cómo se sentirían si les ponen eso? ¿lo toma o no lo toma? sin mente o qué hacen? o primero van a Monserrate al pie de la universidad caminan un poquito suben hasta hasta bien arriba ¿qué hacen? tengo que pensarlo muy bien dice Vanessa no sé ¿qué haríamos? ¿qué haríamos? entonces vamos a vamos a analizar esto bien ay ¿qué nos pasó? porque esto se se nos cortó así tan feo yo pues afortunadamente no lo tomaría porque existe una duda ¿listo? uno decían cuando nosotros compramos o pagamos una matrícula eso es un negocio un intercambio una transacción financiera entre la universidad y nosotros ¿sí? y ante eso no podemos hacernoslo locos ¿listo? eso existe y frente a eso tenemos que tener mucho cuidado ¿por qué cuidado Alex? listo esto uy ¿qué pasó? aquí se nos nos cortó ¿por dónde comenzamos? ¿por dónde comenzamos? ahí dice lo tomo voy a pensarlo bien ay Jesucristo entonces dicen vamos a comenzar por los jueves entonces dicen digamos que la niña conocía la universidad porque era donde estaba egresada entonces tenía cierta gente conocía la universidad siempre es bueno para los que están a ir afuera es bueno que ustedes se pueden meter en LinkedIn y empezar a buscar colombianos que ya hayan hecho ese posgrado allá ese es un consejo que hace con el futuro el futuro los que dan becas para estudiar en el exterior háblese con gente que ya estuvo allá eso es un consejo muy de los gringos usualmente cuando uno pide información de un posgrado en el exterior ellos le dicen hable con gente que ya tomó el posgrado o sea usualmente ellos lo remiten a una persona que ya tomó el posgrado antes de que se comprometa con nosotros son muy directos y dicen mira háblate para que tengas tranquilidad de cómo hacer la metodología de aprendizaje aquí si te va a gustar o no cómo hace la ciudad y lo único que hace es muy probable que si uno se guía solo por YouTube y por web pues uno se enamore solo ¿sí? entonces yo puedo enamorar solo y digo bueno voy a hacer allá me hago mis visitas averiguo porque hay un sesgo de realidad acuérdense que nosotros nuestro sesgo siempre va a querer ver las cosas según nuestras creencias en el caso de esta niña había un pequeño un pequeñito detalle un pequeñito detalle o lo digo en la abajo líneas y trayectoria inventores y visitas iba a hacerse una maestría y pues es la primera la primera la primera promoción la primera promoción después dejando esa duda es la primera promoción entonces yo no tengo con quién saber si la maestría va a ser buena o no no lo sé es un salto al vacío no lo sé pero diciendo pero esto es tan barato y les pregunto ¿y por qué la dan tan barata? les pregunto ¿y por qué de eso tan bueno? tan barato ¿por qué? si uno tiene que ser acuérdense que esto también es una transacción financiera o sea la persona que me la está ofreciendo no es porque o sea no es que me quiere o sea hay dos escenarios hay un escenario personal familiar donde donde si existe la solidaridad mucho más marcada donde yo te ayudo entonces me dice Alex ¿cómo estás? mira ¿cómo te ha ido? me ayudas a levantar esta caja yo con mucho gusto al vecino o le recojo un paquete pero si sale una vecina y me dice oiga señor me déme 500 pesos para que me repare la me despinche el carro yo como 500 pesos y como así o sea o sea como no sé como sí lo doy sí como así como así cuando entra el dinero las cosas empezamos a pensar diferente ¿sí? una cosa es cuando no hay dinero y con mucho gusto yo te lo hago gratis o sea como no no tranquila yo lo hago pero si me dicen no mire le doy mil pesos por eso como ya me siento me puedo sentir un poquito como ofendido piensa en su trabajo un abogado entonces no yo hago tutela no sé qué por su tutela le doy 3 mil pesos ¿cómo? no si esto vale no sé cuántos mil de pesos pero daría daría ese trabajo de manera gratuita pero cuando le ponen un precio yo empiezo a decir no 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 es que mi trabajo no vale eso cuando entra el dinero a empezar una transacción ¿listo? entonces por favor lo primero cuando yo voy a hacer un posgrado el que sea tengo que ver el sitio que va cómo es afín a mí y lo único que quita eso es o yo le pregunto a las personas que ya salieron de allá ir al sitio empezar a ir a los sondeos a esos famosos que vean como somos nosotros yo una vez fui una maestría y me decía no es que aquí esto es para ser feliz yo decía ¿cómo así que para ser feliz? o sea si esto es un posgrado o sea la felicidad es chévere ¿no? que haya un respeto por la persona pero pero ¿cómo así que para ser feliz? o sea el objetivo de un posgrado de una formación no puede ser o sea si es ser feliz en trabajo sí pero si es un posgrado yo estoy esperando un poco más de reguridad o sea yo me empecé a asustar como así cuando empiezo a ver si la gente es como yo yo ah o tiene los mismos intereses dije por aquí sí es pero hay un sesgo damas y caballeros porque a veces los directores del progrado aquí me estarían matando más de uno por estar diciendo esta información pero los directores y lo he notado sondeando en varias universidades no estoy diciendo que pase acá usualmente ellos les ponen una cuota como tú tienes que conseguir a veces ha pasado conozco uno y si tienes que tener veintipico estudiantes entonces el director del programa se vuelve vendedor y si tiene agenda ¿cómo te va a guiar? entonces no sé qué hacer no aquí aquí haces lo que tú quieras la línea de investigación que tú quieras lo que tú quieras se puede con nuestro pregrado o sea con nuestro posgrado entonces ya no es una persona que me va a guiar bien ¿listo? entonces ojo con eso ¿sí? ojo con eso porque ahí nos podemos nuestra decisión se puede diluir preguntémosle a alguien que ya se graduó que son más sinceros y otro tip los profesores ¿sí? los profesores de las maestrías son muy o sea son personas que como no tienen una agenda te dicen no eso no va para ti esto va a ser para ti usualmente le dicen uno usualmente hasta ahí normal ¿listo? entonces van anotando ahí formación en la que esté no solo maestría sino doctorado o coaching o lo que sea alguien que ya lo tomó y que yo pueda tener contacto directo con la institución o las personas que hacen parte de esa cultura tengo que saber si eso es para mí si esa gente se parece a mí como cuando no compro una casa a la gente que está alrededor se parece a mí eso es lo que buscamos están afines mis valores están por esa sintonía hay personas que solo nos dejamos llegar por el goodwill por ejemplo va a usar siempre primera en plural entonces no como es la universidad no sé cuántas estrellas de no sé qué del ranking entonces ya a ojo cerrado a ojo cerrado aquí me meto no miro nada yo fijo aquí salgo bien y me puedo quemar porque puede ser muy bueno pero no es lo que me gusta no es lo que me interesa y aquí va la otra con el dato de la señorita que les contaba antes tengo que proyectar la trayectoria cuál es el sentido de esta formación y para dónde viene y ahí viene un paréntesis si a mí me ofrecen un producto al 50% de descuento ¿por qué lo ofrecen? o sea piénsenlo así me digan mira este producto vale un millón de pesos pero para ustedes hoy se los dejo en 500 mil suena como infomercial ¿por qué alguien le va a bajar el 50% a un producto? les digo yo a ustedes ¿por qué? pónganme en el chat ¿ustedes por qué creen que alguien le bajaría el 50% o su servicio? si es una entidad prestigiosa ¿por qué va a hacer eso? les pregunto a ustedes vamos a ver si nos ofrecen algo así ¿por qué me dan el 50%? ¿y por qué a mí? ¿por qué? ¿por qué soy chévere? ¿por qué? yo les pregunto ¿por qué me dan el 50% de descuento de un posgrado o de un pregrado? yo tengo un compañero de trabajo que hizo eso la universidad le ofreció como el 80% y le decía ah no yo no soy y aprovechó digamos que él estaba en pregrado y él no tenía muchas posibilidades económicas dijo por aquí me voy y gracias a Dios usó un buen match cuando yo cuando yo escuchan mis hijos cuando yo voy a posicionar un servicio y no tiene reconocimiento pues lo pongo a mitad de precio y para hacerlo en educación más atractivo pues cojo hay una teoría que dicen que no existen muy buenas universidades sino universidades que seleccionan los mejores estudiantes y al formarlos pues es evidente que sale muy buen nivel piensa en una clase en donde todos los estudiantes fueran muy buenos el nivel de competencia es muy alto el profesor de pronto no tiene que esforzarse tanto y sale un muy buen proceso de aprendizaje porque cuando está más disparejo pues uno tiene que trabajar más con el que está más colgadito con el que va en la mitad se demora explicando otra vez más para este que no entendió en cambio si yo selecciono a los mejores es más como si yo montara un gimnasio y me fuera a los barrios y encontrara a todas las personas que salgan en total y les ofrezco venga pague una membresía a mi gimnasio me doy 50% de descuento y a los tres meses necesito que usted hable de su transformación cuando ya están en forma pues claro no es una persona que está bajando de peso ni subiendo de masa sino que una persona que ya está ejercitada y que ya hizo el 50% ya lo hizo esa persona ojo porque pues es una manera de posicionar el servicio y yo estoy siendo conejillo de indias yo quiero es que sean conscientes ah bueno entonces vamos así ah bueno tú me vas a usar yo voy para lo que voy o sea como tener cuidado listo tener cuidado no dicen no sin mente tengan cuidado porque pueden también terminar con una maestría que sí pero no finalmente ustedes decían o uno puede decir no pues yo estudio pero después tengo que conseguir cómo trabajar tengo que ver cómo me acomodo pero para que la trampa del precio la otra lo que les decía cuánto va a salir de mi bolsillo entonces hay personas que son felices metiendo ese empleado y cuando comienzan y decían es que el transporte es que me tengo que ir hasta el otro lado es que esto es en dólares y me empiezo como enloquecer por eso es que yo tengo que tener algo que me financie no solamente como pensar no es que ya algún día me voy a recuperar la inversión no algún o sea algún día piensen en sus yo futuros de 20 años o 10 años porque también tendremos momentos de cesantía o sea que no no estemos produciendo o algo pasa en nuestra vida familiar y tenemos que dejar de trabajar a veces pasa lo más usual tengo que estar muy bien armado en temas de cuánto se me puede ir cuál va a ser mis becas sus subsidios y el financiamiento ¿listo? yo no sé si la niña finalmente tomó o no la opción pero lo que yo quería es que fuera muy consciente de lo que estaba pasando esta es la oportunidad no esperes mucho de la formación si quieres aprovechala ten cuidado de tu empleabilidad porque si te formas así después sales al mercado sin experiencia ojalá comienzas a trabajar de alguna forma y eso que no que mi papá a ver si tú trabajas y la pagas o sea empezamos a armar más el paquete para que tenga sentido o sencillamente diciendo mira yo gracias pero no yo quiero formarme dame un par de años yo hago mi especialización dame un par de años hay personas que privilegian poder trabajar en algo que las motive y ese es el tercer el cuarto ítem es muy maluco estudiar algo que no le gusta muy maluco o sea piensen en la materia más desgastante que tuvieran en pregrado o el profesor más cansado y ver eso todos los días o cuando yo a veces entraba en clases de posgrados y la gente pegaba al computador y no le paraba ni cinco bolas al profesor y dije pero están pagando o sea ya salieron de pregrado porque esperan un poco más de dinamismo y cuando veo los programas digo son programas que usualmente lo que venden es que te van a conseguir trabajo como que están de alta demanda y se vuelve un poco triste yo tengo que saber qué es lo que me mueve es más sabroso cuando uno estudia cuando uno uno tiene claro qué es lo que quiera que vuelve a aparecer la falta de objetivos de tener claridad pues uno se pierde y eso hace que se pongan alto riesgo ¿listo? hasta ahí ¿cómo vamos? pónganme chat ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿asustados? ¿cómo vamos? ¿bien? ¿más o menos bien? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿les ha servido? vamos así hablamos de las cosas no tan chéveres entonces eso es lo que yo les digo ah con razón con razón ¿listo? no puede ser ni solo el dinero ni solo la satisfacción si no ahí vamos ¿listo? por favor entonces vamos entonces si yo no puedo usar lo primero no puedo usar el 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 posgrado que haga algo mágico en mi vida laboral yo soy el que tengo que hacerme cargo de ese de mi empleabilidad no lo puedo alegar totalmente a la universidad no puedo hacerlo usualmente después del posgrado me ayudan pero yo tengo que hacerme cargo de eso es como en pareja yo me embellezco y el posgrado es embellecerse entonces cuando me embellezco es más fácil acceder al género que me gusta al sexo que me gusta ¡pa! pero de ahí a que encuentre el amor de mi vida miren todas las actrices y actores que son bellísimos y que andan sufriendo que se terminan que se telegan que se divorcian sí o sea no es garante no es garante entonces primero mi empleabilidad que no sufra un síndrome de estudiante por favor y si me está pasando como frenar vamos a empezar a aplicar así nos equivoquemos y lo segundo esto necesita un poco de tiempo hagámoslo también con calma y si estoy embolatado puedo pedir ayuda pero oiga yo necesito conocerme y conocer afuera las dos cosas si no me gusta hacer muchos procesos de introspección vayan conozcan entrevisten y van a darse cuenta que las cosas se clarifican y se acordarán de mí cuando ustedes comiencen a ir a las charlas de posgrados y así usted vaya uno que no tenga que ver nada con el otro y dicen yo quiero hacer posgrado en eso son poquitos los posgrados que te dicen no, no mira nuestro enfoque no es ese son poquitos la verdad contados usualmente dicen no aquí lo que tú quieras porque nuestro enfoque es amplio o puede ser en esta línea o no piénsalo piénsalo tú decides piénsalo no le dicen uno que no pero eso solamente lo da la oportunidad de ustedes que se den la oportunidad de ir a experimentar entonces si tengo estos dos síntomas fuera primero lo que les dije no es una madrina el posgrado si no no me va a resolver mi vida laboral no lo va a hacer así mi empleabilidad se eleve acuérdense que hay una tasa de exerción muy alta y también hay personas con posgrados que ganan un salario mínimo como vimos en la o sea me puede pasar también eso y lo otro entonces no puedo esperar que la vida sea mágica que el posgrado sea mágico y me yo hice un envié y ahora soy líder no 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 hay teorías de economía en donde dicen que eso no sucede lo vamos a ver un poco más adelante y lo segundo cuando tengo pereza como yo quiero salir de esto ya sí como que estoy aburrido ese afán de que como que me resuelvan las cosas con un chasquido y como no quiero esforzarme como que ya me voy por lo fácil ojo también estoy haciendo un proceso como yo les digo porque yo he metido las de caminar bueno en temas de posgrados eso aquí y afuera pero bueno gracias a Dios ahora sí la he sentido a todas las a todas las metidas de caminar que he hecho entonces ahora sí como elijo mi máster de cualquier formación como lo elijo entonces vamos con un corazón así como el de la foto lo vi bastante en redes estas fotos pero el del pan entonces paso 1 paso 1 paso 1 paso 1 paso 1 para ustedes necesito aquí que me ayuden para ustedes que es talento que es talento escriban en el chat que es talento talento rápido en el chat para ustedes que es talento que es talento que es talento habilidades para lo que es bueno, habilidad? ¿O cómo se descubre? ¿O cómo me doy cuenta que es un talento? ¿Cuál es mi 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 talento? Capacidad. Muchos hablan de facilidad, ¿no? Facilidad, ¿sí? Facilidad para aprender. ¿Listo? Es algo innato. Es innato. Es como un set de competencias. ¿Qué piensas que yo tengo? ¿Algo más? Competencias, inclinación. También es como una inclinación, ¿sabes? Tiene como una inclinación. Es algo medio vocacional. Capacidad interna, sí, interna. Mira, interna, innato. ¿Algo más que ustedes sepan? Facilidad, cabalidad, habilidad. ¿Algo más que vocación? ¿Vocación suena como abocar el llamado, ¿no? Vocación, me llamó, me llamó, me llamó. Es un término más usado por el tema religioso, ¿no? Tengo una vocación. Hacia algo. ¿Listo? Entonces, tenemos esos talentos. Y voy a darles unas críticas de cuando las personas dicen qué es talento. El talento es. Tiene ciertos rasgos. Entonces, me dicen, es innato. Lo tengo por montones. ¿Cómo así? Aquí se ríen las personas cuando digo esto porque lo tengo y lo doy por montones. ¿Cómo así? Lo toman por doble sentido. Doy por montones. No sean ofender. Montones. Y lo doy por montones. Mi talento, ¿no? O sea, como hay personas que dicen, no sé, son muy buenas con el tema. No sé, hay un amigo que me decía, es que yo regalo mi trabajo. ¿En serio? O sea, él decía, mándenme archivos. Yo los organizo de Excel. O sea, a él le gustaba hacer cosas de Excel y las hacía. O les ayudaba a coordinar a las personas. O sea, era. Porque cuando es algo en lo que yo soy talentoso, usualmente se me es muy fácil. Se me da fácil. ¿Sí? Como se me da fácil, soy muy generoso. ¿Sí? Sí, a ti a mí se llega en el burnout. ¿Llevan al extremo? Sí. Pero este personaje, digamos que, en términos naturales, sin irse a ese extremo, porque todo extremo puede hacer daño. Pero, por ejemplo, yo esto. A mí me gusta hacerlo y lo hago. Y como piensen en esa actividad, vamos a atrever, porque ustedes se quedan ahí y se quedan un tiempo. Y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen. Y no sienten que pasa el tiempo. O sea, ustedes, como se puede hacer en temas musicales, algo, usualmente, se les va el tiempo. A mí se me da el tiempo. Por ejemplo, analizando números, lo disfruto mucho. Yo iba a estudiar matemáticas en una época cuando estaba en pregrado. Entonces, yo me quedaba llorando, se analizaba. Uy, se fue la tarde. ¿Sí? Otra persona me diría, está loco. Está loco. Tengo un familiar, un familiar político que es médico. Y el tipo es un obsesivo total con el tema de la medicina. Y uno lo ve contento todo el tiempo. ¿Sí? Y le va bien. Lo ve por un montón de semilla fácil. Es innato. A veces es heredado. 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 A veces no. Pero hay unas teorías que dicen que tienen que ver con el apologia analógica. Bueno, eso ya nos diríamos más profundos. Eso es psicología transgeneracional. Pero puede ser o no heredado. Pero digamos que está ahí. Por eso es innato. Sí, como que está en mí. Y yo les voy a llamar. Las personas que tienen más de 10 años de experiencia. Ellos empiezan a detectar un hilo conductor en sus experiencias profesionales. Para los que tienen menos experiencia, prepárense porque va a pesar a suceder. Y ustedes sus motivaciones y sus necesidades están ancladas a ciertas experiencias de vida que los hace preferir ciertos trabajos, ciertos contextos y ciertas actividades que empiezan como a trazar una línea. Es como un bosquejo que uno comienza a trazar. Estoy como muy Milán de Condera. Un bosquejo a nivel profesional. Y esa ruta es a la que nosotros le apuntamos mucho los orientadores. Ayudarle a la persona que la encuentre. ¿Cuál es ese hilo conductor? Ejercicio es muy lindo sobre eso. Y yo les digo, el primer, lo primero y lo que yo quiero es que, lo que ustedes me decían, cuando yo tengo una aptitud, cuando tengo facilidad y mucha habilidad, yo creo que ustedes empiezan a darse cuenta a ustedes en qué les va muy bien a nivel ahora. Porque dicen, no, es que me gusta viajar. Pero estudié sociología. Y yo, bueno, pero no sé. ¿Qué tiene que ver sociología con los viajes? ¿Tú vas a explorar las comunidades? ¿Cómo vamos a cruzar esas dos cosas? Hay una charla que yo di. Si la pueden ver, está una que se llama las anclas de carrera, que es ver todos los valores, que es diseñado por un psicólogo que se apellido Shane. Dice, oiga, mira, yo tengo ciertas inclinaciones profesionales a unos puntos. Y si yo nutro esos puntos, ¿qué creen que sucedería? ¿Qué creen si yo elijo mi posgrado, mi formación, para tratar de nutrir mi talento? Y no, en vez de estar buscando lo que está de moda, lo que es más prestigioso a la Universidad de McLeod, sino lo que ni pareciera que se repite. ¿Qué creen que parecería? Si yo, por ejemplo, soy muy bueno en números y estudio un posgrado, a mí me gusta, pero no soy tan, no me mueve tanto, me gusta mucho la educación. Si viene un posgrado en educación en mí, ¿qué creen que pasa en mí? Si lo multiplico, se va para abajo, ¿qué creen que pasa? Si es una persona que le gusta lidiar mucho y se hace un MBA, si es una persona que de verdad le encanta, si se hace una maestra en finanzas, ¿qué creen que pasa con esa persona? No tiene que ser relacionadamente con el pregrado. Mi pregrado está por acá. Mi pregrado es en ingeniería industrial. Digo, ¿cómo así, Alex? Tranquilo, voy a estar más motivado. ¿Sí? Y si estoy más motivado, si me has conectado. Entonces, desde ahí, el primer paso. Vamos a decir que ayer, necesito algo que sea, que usted, su primer paso es que ojalá impulse su talento. Usted era obvio. Obvio, no obvio. Cuando hay momentos de escasez, esto se va al traste. Y usualmente las personas no lo logran ver. Dóeme a una clienta en el exterior. Y me decía, Alex, no, es que voy a cambiar de enfoque. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, bla, bla, bla. Y no me deserta, sí, gracias. Y cuando me siento y digo, bueno, ¿cuáles son tus funciones del día? Son estas. ¿Y cuáles te dan más satisfacción? Estas. Y la gente, ¿cuál más reconoce? Estas. Entonces, tú eres una persona que, la cual le dice, yo sintetizo muy bien, por ejemplo, una habilidad mía. Yo de lo macro lo puedo ver muy simple. Y le dije que me conozco. Y he hecho el trabajo. No ha sido mágico. Y le dije, oye, a ti tú le das voz a las empresas. Y se quedó callada. Dije, sí, la gente lo reconoce. Fulanita. Ahí se entonó de regaño. Ojalá. Y estaba dando en qué formarse. Si es ahí donde te va bien, estás recibiendo dinero, la gente lo valora. Y tú, usualmente no valoramos el talento. Curiosamente, como tenemos algo de eso, no lo valoramos. Es como, ah, pues sí, normal. Normal, no, pues, no, yo soy súper estratega. No, pues normal, ¿no? No, normal, no. No es normal. Hay gente que es muy buena negociando. Y gente encantada viendo oportunidades. Es buena gente, súper estratega. O sea, hay gente que es orientada al detalle con una meticulosidad exquisita, diría yo. Hay gente que es muy buena levantando ánimo en equipos de trabajo. Hay muy, hay gente, hay de todos los perfiles. Y cuando yo lo reconoce, yo dije, oiga, en vez de estar buscando, creyendo que la, que la, 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 la olla está de oro, está por allá, al final del arcoiris, no, la tienes en la barriga y mírate y trabaja el posgrado más bien por ahí. Ella iba a saltar a la tecnología. Le dije, espérate. Cuando, sigue, temas de mercadeo, alguna cosa. Y ya miramos después, al norte es mercadeo. Ya empezamos a ver por dónde vamos a hacer, o a publicidad, pero tú le das voz. Y esa voz la reconoce la gente y te contratan. La gente dice, es que yo la recomendaría. Hacíamos un ejercicio previo que era, ¿en qué te recomendarían tus amigos? Pregúntenle a sus amigos, ¿en qué te recomendarían? Y empiezo a yo darme cuenta. Y ese está mi talento. Lo ven más los demás que yo mismo. Pues la mamá lo ve uno perfecto, ¿no? O el papá. No sé quién lo querrá más a ustedes o la abuelita. Entonces, el segundo paso, todo el primero, hacer un parón. Dicir, oiga, a mí, ¿en qué me destaco? Se me da fácil. Soy bastante generoso con eso. Sin llegar al burnout, gracias por la aclaración. ¿En qué es eso que yo tengo fortaleza? Se me da bien. Estoy conectado. La gente valora lo que hago. Me pagan por eso. Porque esa es la otra. No, me pagan, ¿no? Porque a mí me gusta jugar play, pero nadie me paga por eso. Pues en las mismas, ¿no? Eso es placer. Eso es placer, que es diferente, ¿no? No estoy generando valor a los demás. Y la gente dice, ah, oiga, sí. Piénsenlo, por favor. Antes de tratar de volverse... Hay gente, tiene una compañera que ahorita, no puedo decir una institución, una institución del gobierno bastante alta, que ella adoraba poder hablar en público. Dice, pero ¿para qué quieres hablar en público? Dedícatelo a tuya. O sea, como que ella estaba metida y, a ver cuando la veo, no ahora. Me la encuentras de poco. Y tiene un alto puesto en el gobierno. No está asociada a que sea Petro o Duque, porque está afuera, pero es una institución del gobierno. Y ella la dirige. Es una de sus vicepresidentas. Pero dicen, no, esta mujer no se le da. Puede ser a veces más un complejo de uno que en realidad lo que uno desea hacer. El segundo paso es que nuestro talento, nosotros evolucionamos. Así como las maripositas, ¿sí? Por eso puse las maripositas. Nosotros evolucionamos. No es lo mismo hacer un posgrado, un pregrado, o una especialización, una maestría, en los 20, en los 30, en los 40 o en los 50. No es lo mismo. Ay, suspiro. Se me viene un ejemplo de, una vez estaba en unas cifras de los posgrados del GEC de París. Entonces decían, me sorprendió mucho porque decían que, ellos decían que había una parte de la población que tomaba sus maestrías era por placer. Y decían, eso puede darse en poblaciones en donde el juego de la, digamos que en edades en donde ya mi situación financiera está resuelta porque ya monté un negocio, porque ya tengo una pensión o tengo un trabajo tremendamente estable o estudiando. Entonces yo me pongo a estudiar por placer. Entonces ahí sí ya el síndrome del estudiante, pues no importa porque no es una persona que le está huyendo a la realidad, sino es una persona que quiere pasarla buena. Y es diferente, ¿sí? Me sorprendió que era un porcentaje, un 10 o 12 por ciento que pagaba un posgrado en el GEC de París. Sí, en el GEC, en el HEC. No sé si alguien sabe que, esas iniciales que finalmente, qué palabras representa, ¿no? Y yo quedaba como, ah, qué interesante. Y hay un señor, nos gusta mucho el tema, pues yo busco fuentes que tengan algún tipo de credibilidad. Y que este Mayron Golden, pues no lo mute, y yo lo pongo y me sale YouTuber. Y yo digo, no, pero ¿cómo así que YouTuber? Porque lo conocí por otra cosa. Diciendo, es un tipo que se ha hecho conocido en redes, pero el tipo tiene su posgrado, tiene un pregrado, creo que está haciendo doctorado en Harvard, entonces trabajan más en contaduría. Ojo para los que son de ciencias sociales, para que no se me asusten, porque ese es un modelo de pensamiento más mecanicista, chuchuchuchu, que no tan cíclico y tan complejo como puede ser el humanista. Pero también nos tomamos no tiros de eso. Yo soy amigo de que de donde hay algo bueno, hagámosle, ¿sí? Hagámosle que podemos aprender. Y entonces este señor americano dice, oiga, yo me he puesto a ver cómo las personas, porque yo miro el trabajo también, ¿no? Cómo a ellos les va bien en el trabajo y cómo ayudarles a que ellos entender cómo es que ellos deben crecer y darle a la organización. Este señor está pensando en términos de, o sea, este es de, si ustedes son los que no les gustan los sistemas, él es el que está defendiendo la empresa, entonces él está viendo organizaciones, entonces es el que estoy viendo usted, ¿qué quiere de mí? Entonces dice, mire, hay diferentes niveles para generar valor, generar valor, aplica para todas las industrias. Si quieren, pongo un ejemplo, voy a hacerle uno conmigo con educación, si quieren, pónganme en el chat uno y les hago un ejemplo con algún sector. Pónganme en el chat cualquier sector y le hago el ejemplo. Y yo les voy haciendo, bueno, salud, listo, y Angélica nos ganó. Entonces el primer nivel, entonces dice, el primer nivel es implementando. ¿Usted hace plata o usted ayuda a la organización cuando implementa? Entonces usted tiene mi talento, mi talento es, no sé, se me facilita mucho el cuidado de la salud de las personas. Eso suele ser amplio, ¿no? ¿Cómo lo va a profesionalizar? Con un pregrado en medicina, con un pregrado en enfermería, un pregrado de odontología, un pregrado en fisioterapia, un pregrado, ahí está el marco, se hace enorme, ¿no? ¡Fum! Digo, bueno, ese es mi talento. A mí me da bien con el cuidado de las personas, a mí me gusta esto, entender que la biología, a mí esto me enloquece, me vuelve loco. Entonces lo primero que uno hace es que, y es lo que uno hace, por eso se forma en eso, implementando es que uno va y si es odontólogo, entonces es muy bueno haciendo calzas. O si es un médico, es buenísimo, no sé, es que los médicos de ahora no hacen tanto eso, pero en el pasado eran muy buenos poniendo los catéteres y estas cosas, no, eso lo hacen la enfermera, había médicos del pasado que eran muy buenos en eso, o sea, como que en el hacer, de pronto en el diagnosticar, son muy buenos, ¿sí? Si quieren, entonces ustedes le pagan es porque son muy buenos y ahí está la mayoría de las personas en el mundo. A mí me pagan es porque yo hago, o como dicen, muy bien mi trabajo, ¿sí? Entonces, si quieren otro sector, me pueden poner otro sector, le hago el ejemplo, pero por ejemplo puede ser ese en salud, a mí me pagan porque yo soy muy bueno diagnosticando, yo soy muy bueno en teniendo los síntomas del personaje, yo soy muy bueno, ¿sí? Ese es el primer nivel, entonces yo hago eso. Uno se puede, yo se lo decía en un par de charlas que creo que en 15 días tenemos esa de cuándo cierro mi ciclo, estas a mí me encantan, hay más teorías, efectivamente, hablo mucho, me emociono mucho, me disculparé que me emociono mucho usted hablando de estas cosas, y en el segundo nivel que es cuando usted dice, bueno, ya, usted ya es bueno, pero la organización debe decir, listo, ya eres bueno en algo, ahora dame más, ¿no? Uno se puede quedar ahí, no es obligatorio subir, lo voy a decir como la organización, lo ve, unificando es cuando ya esa persona dice, oiga, a mí no me parece bien que los médicos hagan esos turnos tan largos, ¿sabes? A mí no me parece bien que se esté gestionando así los insumos de medicina y los medicamentos, ¿sabes? Entonces ya las preguntas que se hacen no es que te sientes bien o te sientes mal, sino cómo puedo mejorar eso, y que ve como van llegando nuevas generaciones, oiga, no necesitas más orden, yo ya pasé por ahí, entonces son personas que sus habilidades no van a estar enfocadas tanto a comprender la labor básica, sino a cómo unir los esfuerzos, ¿sí? Como un equipo de fútbol, como Colombia, ¿no? El partido, cuando estamos en el partido, hay gente especializada en sacarle el mejor provecho al talento de las personas, como que desarrolla a las personas, y eso lo empiezan a valorar también, una cosa es el médico que está ahí, uno puede ganar muy buena plata quedándose haciendo por ejemplo suturas y ser excelente, y si es lo tuyo, quédate ahí, y te va bien, bien, digamos que hay personas que dicen, yo comienza como esa evolución hacia otros, como que quieren cambiar, si quieres, acuérdense que esto, este señor, acuérdense que es un contador y por eso yo entiendo que él va como una escalera, pero los humanos somos más, como decía, hay una complejidad enorme que no nos limita a escaleras, ¿no? pero nos da una guía para donde va a subir a un posgrado, ¿no? Si yo voy a hacerme un posgrado a principio de mi carrera, vamos a hacerlo en eso, usualmente la gente que yo veo que le va bien es que hace posgrados que están enfocados en la implementación, por ejemplo, salí yo y me hago un posgrado en gestión administrativa, gestión estratégica, algo amplio, me decía un muchacho, que admiro mucho, que le hizo su posgrado en Italia, y él me decía, no es que yo metí este posgrado, o sea, yo tenía la creencia que decía, eso, ¿para qué hacer posgrados de una es mejor que experta y trabaja? Y eso que uno comienza a renegar y las circunstancias me llevan a que vuelvo y me entrevisto con esa persona y le dije, pero este hombre es muy exitoso, yo le decía, yo le digo al bambino porque el tipo se formó en Italia y entonces él me decía, mis amigos son muy plays y todo, pero son muy chéveres, no, no todos, no todos son plays, pero este muchacho sí era así, como muy gómero, yo me burlaba mucho por su acento, pero él me decía, pero era extremadamente consagradable, le encantaba eso, el tipo aprende inglés, obsesivo con el inglés, su familia ha venido, digamos, que ascendió, comenzó una universidad no tan prestigiosa, pasó a una más prestigiosa y no dejó de aprovechar la oportunidad en su vida y el tipo dice, yo comienzo a hacer mi primer posgrado y me enfoco en algo amplio, entonces son posgrados que se enfocan en la implementación, en el primer escalón de generación de valor, eso hace que él tenga un, cuando anda en el mercado laboral, pues tiene una maestría en gestión estratégica, estratégica, eso es amplio, eso no, administrativo me comprenderá, no me sesga, si yo hago ahí, no sé, project manager de maestría en proyectos de hidrocarburos, pues me va a sesgar un montón, me va a frenar, pero digamos que lo hace amplio, amplio, entonces cuando está en primeras etapas es bueno coger amplias, como cosas que no me cierren tanto, sino que me amplian un trucito sin perderme de mi norte, para todos, no me atrevo a decirles que para todos es la misma fórmula porque nos toca virar cada caso, cada motivación, circunstancias, es bastante, es bonito comprender a la persona, lo segundo, cuando ya, digamos que llegan a un punto de más madurez, cuando las personas pasan por ejemplo 10 años sin hacer posgrados y empiezan a ascender, de pronto es una especialización, primero, ahí es una implementación y después cuando apuntan a un postgrado, apuntan a un postgrado que les desarrolle habilidades o les hagan entender la organización desde un mapa mucho más grande, entonces por ejemplo son médicos que entran a la gestión hospitalaria que comprenden las dinámicas de UCI, o sea como que comprenden la organización, es otra habilidad la que desarrollan y comprenden cómo usar los recursos de los demás, entonces dicen ah que bueno, entonces mi segundo escalón es yo aprendo a ser un DT, un director técnico, yo organizo sin perder mi implementación, yo ya pasé por ahí, ¿listo? ah bueno, cuando ustedes van estudiando en la, estamos viendo desde los ojos de la organización, ¿no? esto no es que ustedes tengan que hacerlo, no son obligados, la organización como nos ve, son los ojos de un consultor de organizaciones como nos ve a nosotros, ¿no? nosotros decidimos si seguimos esta escalera o no, la gente que me genera valor, la gente que sabe comunicar sus ideas, chévere que formen las personas, chévere que hagan esas estrategias, pero cuando empieza a subir uno jerárquicamente, hay un juego de poder, y además hay un juego de marketing, uno empieza a tener funciones comerciales, así no le guste o no, ya, 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 si eres dueño de la unidad de neonatos y necesitas más recursos, te toca empezar a hablar con el otro, oye, pero ven, hablemos, tomemos un café, ven, un almuercito, ya las cosas son diferentes, entonces ya, como mis funciones son ya más, sí, ya tengo que vender mis ideas, entonces yo tengo que aprender a hacer eso, ya por ejemplo, yo no sé, yo no, por ejemplo, en ese lugar, yo no me podría hacer maestrías enfocadas en comunicación, yo contrataría a alguien que me ayudara a desarrollar eso, ahí buscaría formaciones uno a uno, no, no, porque una, va a ser una maestría en comunicación estratégica, no, deja a los comunicadores hacer eso, sí, vemos que las maestrías pueden llegar hasta el nivel uno y dos, o hasta los posgrados, y las posgrados, ya la otra formación, como es tan específica, ya se viene, necesito un mentor, alguien que esté al lado mío viendo, lo hiciste bien, lo hiciste mal, repite, repite, sí, entonces ya es diferente, ya viene un cuarto nivel, quise ya, vemos que aquí sí puede haber maestrías en esto, que se entiende, ah no, mentiras, en el nivel tres, claro que sí, todas las de mercadeo, cuando yo me veo una persona que quiero aprender a vender comercial, la gerencia comercial, ese tipo de cosas están en ese enfoque, digamos que yo comencé a mi semipregado en la atención, yo soy, ¿cómo se llama eso? Los que hacen fisioterapia, después me hice una especialización en traumas de muñecas, antebrazos, después me hice mi posgrado, ya lo hice enfocado más a gerencia, porque ya tengo un cargo en gerencia hospitalaria, entonces enfoqué ya y escogí las materias enfocadas más a cómo desarrollar esas habilidades, más de cómo cerrar negocios, o hay MBAs de salud, como hay MBAs, ya estamos hablando de una persona que ya está, de la organización está ascendiendo y comunica muy bien y se va a cerrar negocios, ya, uy sí, yo pasé por ahí, pero ojo, esta no es la ruta que todos tienen que tomar, no decide cómo crece, no es una teoría de desarrollo humano. Y el cuarto nivel dice, Myron Golden, dice, oiga, usted genera mucho valor a la organización cuando usted es el crack que se imagina las cosas, o sea, cuando usted es el Steve Jobs, usted es la madre de Teresa de Calcuta, que usted es una visionaria, una visionaria que dice, oiga, y si lo hacemos diferente, sí, los innovadores, aquí, el externado hace, para que tenga un buen posicionamiento, un posicionado de innovación, oiga, y si pensamos de esta manera, y si lo organizamos de esta manera, también puede caber, ¿no?, que yo, en un proceso más de madurez, me hago una maestría de emprendimiento de innovación, por ejemplo, que ya me ayuda al emprendimiento, son modelos de negocios, imagínese una persona que se formó primero en temas, en terapia física, y que ya llegó a un punto donde dice, no, ya ha desarrollado tanto su talento, lo ha profesionalizado, que comprende muy bien el negocio, porque es más, profesionalizar es cuando lo veo en función de lo que está afuera, y cómo ayudar a las demás personas, y no solo ayudar, no es entregar las cosas gratis, sino como, yo ofrezco un servicio de muy buena calidad, ofrezco un precio, si la persona me paga por ese servicio, no es con condescendencia, ni hay pobrecito todas las cosas, no, sino que veo tu valor, yo veo mi valor, después puedo montar mi fundación si quiero equilibrar las cosas, o manejo tarifas variables, eso es pensar en temas de modelos de negocio, ¿sí? Desde esta perspectiva, cualquier profesión es rentable. El punto es saber cómo hilar todas estas variables para que pueda llegar a ese punto, ¿no? Entonces cuando llega al cuarto punto es, oiga, cuando tú eres innovador en un negocio y no vas haciendo algo totalmente nuevo, ¿cuál es el libro de él, de Golden? Uy, ese sí te va a pedir, a lo último, cuando preguntas, me cuentas ahí, y entonces comienza, dijo, bueno, ¿cómo voy a, desde ahí? Sí, esto es como la organización nos ve, la organización nos ve, en 15 a 10 empiezo a dar charlas de cómo yo me autodiagnóstico y cómo yo me muevo frente a esta escala, ¿no? Porque puede que yo sea malísimo comunicando, malísimo, pero eso significa que yo no voy a triunfar o no tener estabilidad económica, porque yo puedo ser de pronto muy, como muy, como le digo, yo puedo tejer muy bien las redes de contactos y eso hace que yo me pueda mantener ciertos cargos y reconozca mi valor, no tengo que ascender hasta allá, no, o hay unos que aprenden a comunicarse no tanto en lo público sino en lo personal uno a uno, que eso no lo enseñan, o sea, eso es algo que uno, que son muy buenos adaptándose, digamos, que comprende la cultura de la organización, ¿sí? Aquí el talento cabe en todos lados, sino que lo está viendo como una escalera desde la perspectiva de un empresario, ¿sí? Pero es para que veamos como nosotros, viendo mi talento, oiga, yo hasta dónde quiero que crezca mi talento, el salto, entonces uno dirá, ay no, entonces de una vez voy a hacerme la maestría en innovación, no, 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 lo que vas a hacer es, 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 no sé si han visto un meme de un muchacho que sale saltando una escalera que se va a pegar, ¿no? O sea, aprendí el yes I do y ya quiere hablar inglés aquí, no, no, esto tienen, esto no va reconociendo la necesidad y se va enamorando porque no puede quedarse acá, ser uno muy buen tipo, uno puede ser una persona especialista en resolver problemas aquí, en nivel uno implementando y no ser tan bueno comunicando y le va bien, como a Messi les ponía, Messi no habla muy bien, bueno, de pronto su equipo de trabajo sí le hablará bien, sí, pero hay comunicadores más fuertes y hay personas que son muy buenas imaginando, pero de nada vale ser un gran imaginador o imaginante, no imaginador, imaginante, o una persona que imagina mucho si no se capaz de implementar lo básico, ¿no? Entonces, no, no, es que yo te manejo la estrategia, bueno, ¿cuándo necesito que solucionemos este problema acá que es como, ay, no, es que yo solo hago estrategia? No. ¿Listo? Entonces, tenemos, tenemos, como les decía, tenemos un montón de, 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 ya después entonces lo que nos decían, entonces, ¿qué quiere la maestría? ¿Quieres investigar o quieres profundizar o hay maestrías de objetivos? O sea, cuando yo desarrollo proyectos, hay unas que las virtuales hacen la escena así, no tienes que desarrollar una investigación ni tienes que profundizar, sino que, y en el exterior, hay, si me mentirán, hay maestrías, general studies, o sea, que uno, siempre nos decía bien, general, studies, o sea, como estudios generales, tómate las 10 materias o los 21 créditos y ya te graduaste, sin trabajo de grado, a mí, a mí, por ejemplo, no me gusta porque, a mí, sí me gusta producir, entiendo por teorías de aprendizaje que, que eso amalgama más como que asenta el conocimiento, entonces, por eso nos dicen, no, yo, yo lo quise saber porque quería la experiencia en el exterior, ah, bueno, también, ¿sí? Llegas aquí con un gran posgrado de afuera, ellos no van a ponerte a mirar si es general studies o no, sino que tiene el posgrado y vino a la universidad del prestigio y entra, ¿sí? Como que son personas más enfocadas a la practicidad, se depende también de mí, ¿no? Entonces, ah, no, yo estoy enfocada en la practicidad, yo le estoy apuntando a esto y todo va a depender de ustedes, ¿listo? Entonces, Mayron Golden, paso tres, paso tres, les voy a dar bastante tiempo, oye, no rindió, no rindió, el paso tres, el paso tres es sencillo, en que ustedes me hacen a mí preguntas de todo lo que quieran, aprovechen y me pregunten, mientras tanto voy a poner en el chat, ¿qué preguntas les quedaron? ¿Qué preguntas les quedaron? Voy a mirar lo de Golden, mira Marcela, lo de Golden, lo, 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 yo lo leí, fue más en un blog de él y en un par de podcasts que lo estuve siguiendo, pero no lo leí en el libro de él, como tal, voy a buscarte el libro, porque a él reciénmente lo estoy siguiendo, por el tema de la oferta de valor, hay otro libro que te puede servir, y preciso, que se llama Reinventando tu carrera, por acá lo tenía, que es de un par de psicólogos argentinos que hablan también esto de la oferta de valor, creo que ellos hablan desde otro punto de vista, pero es muy bueno también, ¿cómo sé cuál tipo de purgados para mí? Bueno, pero ¿cuáles opciones tienes? Sé cuál, no es bueno, te diría André que no, no es bueno tener más de, más de tres o dos opciones, porque cuando tienes más de tres opciones ya te empiezas a saturar, empiezas a, ya cuando hay tantas opciones es como, ya la decisión viene más de ti, como decir, bueno, te preguntaría, ¿tú quién quieres llegar a ser? ¿Sí? ¿Quién quieres llegar a ser? Hay un ejemplo, hay un orientador gringo, ese se me fue el nombre, ah bueno, si quieren saber, en el Business Model U, Tim Clark, habla de un ejercicio que le dice, bueno, imagínese que usted, se, 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 que un tío rico le dejó mil millones de dólares, el primer año, gástese la mitad en lo que quiera, ¿sí? Entonces André me dice, bueno, yo me esperaría, entonces cuando no sé, es como cuando uno va, yo diría, espérate, va al primer paso de introspección y después te diría, comienza a ir a las charlas de tu propia facultad, porque de pronto no es el momento, de pronto sí, de pronto no. Y yo comienzo, bueno, ¿qué estudiaría yo? Dijo, viene un tío rico, me dice, me te voy a heredar, primer año, te gastas, no sé, un millón de dólares y el segundo, en todo, entonces ya parrandearon, no sé qué, la vida de, de, de James, de todos, ustedes tuvieron la vida, vida loca, Kardashian, lo que ustedes quieran. Y el segundo año te dicen, mira, el resto de la herencia, eh, una parte la vamos a dar, va, te la vamos a dar pagándote un estudio, pero, solo te vamos a dar toda la herencia, si estudias algo que realmente te llene, que tú disfrutes hacer todos los días, ¿qué estudiarías? Y ahí tienes para pensar, uy, ¿yo qué estudiaría? Yo pienso, yo pienso, hay psicología educativa, estudiaría, currículo, estudiaría, pues yo siento este tema educativo, ¿no? Como que, me gustaría planear procesos vocacionales y también con los egresados, cómo coordinar sus procesos formativos con la carrera, así como que comienzo a pensar qué me gustaría aprender. Ese es un buen ejercicio. Y el segundo ejercicio, André, háblate con gente, hay un podcast que se llama 13% Pasión por el Trabajo. No sé si lo conocen, si lo conocen, no ponganme chat si lo conocen o no. 13% pasión por el trabajo. Pasión, está en Spotify, Spotify. 13% pasión por el trabajo. Pasión por el trabajo. Un par de muchachos dijeron, oiga, según la cifra, solo el 13% de la población se siente contenta y realizada con lo que hace. Escúchense, hay un programa de un muchacho que se llama, ay, es un abogado pastuso que el tipo no creía en él, tuvo un pésimo y entonces el papá le dio un gran consejo. Dijo, mi hijo, cuando toma decisiones, rodéese de gente que sea muy sabia para usted, que usted admire por alguna razón particular. Entonces, muchacho, hacia una mesa, es decir, como las grandes empresas. Esto es aprendizaje social, para los que les gusta amar el tecnicismo, esto es aprendizaje social, que es el grupo mentoría. Cinco personas que uno admire, las ciencias, no es que la sienta en su cabeza, usted los tiene ahí y cuando tomara una decisión, pregúntele, chamorro, se llama ese capítulo, si el 13% es de chamorro. Y en la historia del muchacho, estamos hablando de gente colombiana que le gusta su trabajo y que le va bien y gente con mucha plata, gente con dificultades terribles, pero en común, gente que le gusta su trabajo, que tiene claridad, que quiere, o a veces ni siquiera tiene claridad, pero lo va haciendo, tienen estrategias de crecimiento muy diversas de todas las carreras. Entonces, para que no se limiten a que, si este es no sé qué, sector público y privado, para los que a veces se me asustan que en el público, a veces me regañan, no en el público y también hay una consultora que trabajó mucho en los gobiernos que volaba, pero de esas no me acuerdo el nombre. Entonces, chamorro, él escogía, el papá le dijo, escoge los mejores porque están a tu lado y pregúntales qué puedes hacer frente a un momento de incertidumbre. Entonces, él se dejaba aconsejar de gente y él estudia inglés, se va terminando en Colombia, termina ya becado, bueno, él lo logra, no es que le llegó, lo logro, tomó la oportunidad también. Entonces, yo te diría, André, primero, la introspección siempre, acuérdense que yo me pierdo es cuando no me reconozco, así para unas personas sea aburrido, mamón, no difícil, si fuera tan fácil, pues no tendría gracia. Hago el proceso de cuestionarme sin esperar que la respuesta porque mi cerebro y mi mente no funciona como el computador que yo le doy click y me da la respuesta, como el chat GTP, no, yo me hago una pregunta hoy y seguramente a lo largo de la semana, los que saben un poco de neurociencia, mi cerebro comienza a darme, mi mente, decir, mira, la información que necesitas es esta. Yo, ah, gracias, ¿sí? No me obsesiones, yo siembro preguntas porque se funciona el pensamiento y aparece, ¿qué estudiaría yo si tuviera todas mis necesidades cubiertas en este momento de mi vida? ¿sí? Y ahí armó algo como vago ahí, como difuso, pero ya arranco ya de cero, pasé a dos y lo segundo es mirar en el mercado. Entonces, yo le pregunto a gente a la que yo admiro o en quien me quiero llegar a convertir o que me gusta lo que hacen y les pregunto, oiga, de pronto tiene mi nuevo pregrado mío o yo los admiro porque les fue bien en la vida y digo, oiga, usted que estudio, yo quiero ser como usted, usted que me recomendaría estudiar, o sea, que tiene bueno, entonces uno ahí empieza a bajar, a matar, pajaritos que uno se monta y se da cuenta, oiga, de pronto lo que tengo que estudiar es esto y con este enfoque y de pronto se parece con algo que yo quiero, entonces hago match, ¿sí? Ojo, por favor, no se desconecten de ustedes, pero tampoco no se desconecten del medio, de afuera, tengo que tener una comunión, ¿sí? Que si no, termino estudiando con todo respeto a las profesiones, maestría en manicure, y ustedes, no, es que me encanta la manicure, sí, pero estudiaste, hiciste un técnico en esa formación, se llama cosmetología, creo que se llama el técnico en eso, sí, sí, entonces hace una especialización técnica en eso, que creo que no habrá, porque ya lo sabes, lo que te van a enseñar es otra cosa, cómo hacer un modelo de negocio donde vas a hacer las especializaciones técnicas que están enfocadas a que ustedes tengan un pensamiento mucho más amplio, ¿listo? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta tienen? Los que están en el exterior, aprovechenme que están los que quieran estar en el exterior, pregúntenme cosas del exterior, si tienen dudas, aprovechenme que hice un par de cositas en lo que les voy a ayudar, más preguntas, no tienen más preguntas, no tienen más preguntas, muestra a ver qué hora es, uy, no, nos fue rápido, más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas, pueden poner en el chat o pueden interrumpirme, mientras tanto, si les interesa, no he estado juicioso poniendo contenido porque he estado haciendo más estas presentaciones, pero ya la otra semana me pongo a hacer contenido, me pueden buscar por como Alexander Gordillo, aquí, me escanean ahí el código y pueden encontrarme, ahí estoy en LinkedIn o en la página, creo que el www no entra, sino solo Alexander Gordillo, HTTP, tengo que quitar el www, ¿cómo decidir entre las opciones de maestría? ¿puede ser un poco más clara entre las dos opciones de maestría? ¿tienes un dilema? ¿estás entre A y B o entre A, B y C? ¿entre A, B y C? ¿cómo estás? Lo peor es tener un dilema, ¿no? Cuando tengo un dilema, ¡ah, no! Este sí está chévere, ya depende, ¿qué le recomendarían a un asistente de dos sectores? ¿qué me dirían ustedes? ¿qué? Voy a hacer las de papá, ¿no? Solamente los papás, no sé si en sus hogares este rol lo ejerce él o ella, ¿no? O bueno, si son del mismo género, hay una persona que suele tener un rol de, digamos que es más escéptico, te diría, ¿cuál te puedes financiar? ¿cuál te es más fácil y cuál tienes posibilidad de financiarte ambas con tranquilidad? O sea, no hay problemas financieros. ¿Cómo está? Yo miraré los recursos, ¿no? Finanzas, recursos, te voy a hacer un ejercicio. Pon cuidado para los que están en dilema. Vamos a elaborar si no funciona. Me voy a meter primero la cabeza, pero si no te funciona eso, voy a hacer un ejercicio emocional. Aprovechemos, me han cogido como, estoy como generoso hoy. Laura, así sea loco, si está manejando no lo pueden hacer. Cuando estoy entre un dilema, esto sirve mucho cuando la persona es más emocional, ¿no? Cuando se conecta más con esa emoción y su cuerpo. Mano derecha, opción A. Mano izquierda, opción B. Cierra los ojos. Cierra los ojos, opción A, y te la imaginas en la mano. Sí, al mundo, mira, ahí me están diciendo, mira cómo suena y como lo que te están diciendo las personas. Una me suena más general, y otra más específica al mundo de los negocios. La maestra es decir, ¿en quién te quieres convertir? La pregunta que voy a hacer. Sí, voy a hacerlo sensorial, pero vamos a volver, acá hay más recursos intelectuales que puedo sacar. La verdad diría, ¿en quién te quieres convertir? ¿En una gran estratega? ¿O una persona que ve la organización desde arriba? ¿O una persona que trabaja por pequeñas, pequeños, y quieres ver a futuro trabajando por proyectos? O sea, como saqué un proyecto en área de planeación, o saqué tu proyecto, o puedes estar terminando de consultora, que al consultor no le toca después aprender de modelos de negocios para hacer la plata porque los ingresos fluctúan. ¿Cómo te ves? ¿Como independiente o en una organización? ¿Cómo te ves? ¿Tomando decisiones macro o te ves más realizando proyectos así? Porque gestión de proyectos es como que yo viendo indicadores. Acuérdate, gestión de proyectos está en la línea un poquito más entre implementos, está acá. Te voy a decir dónde está gestión, te voy a decir dónde está gestión de proyectos para mí. ¿Puedo estar equivocado? Tú sabes más de tu sector. Pero gestión de proyectos suena a... ¿Dónde suena gestión de proyectos? Como que estás enseñando implementación, está muy pegada a implementación y un poquito unificación. pero MBA está por acá. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, mira aquí en quién te vas a convertir, Laura. ¿En quién te vas a convertir? ¿En esta persona o en esta persona? Ahora no, en esta. No. Tú como... Acuérdate que esto es una escalera, pero yo lo pondría plano. Plano. No le hagas... Porque de pronto en ese momento de tu vida tú necesitas de pronto gestora y después te haces un MBA. Y también quiero que vayas a las charlas, lo que ya vemos, que vayas a las charlas y cómo te sientes. No va a ser el ejercicio de las manos porque nos falta de pronto información. ¿Ya fuiste a las charlas? ¿Ya te entrevistaste con los profesores? Ese feeling que uno comienza a decir ¿cómo esta gente es conmigo o no? ¿Has tenido la oportunidad de ir a las charlas? Acuérdate. Y a diferentes MBAs, ¿no? O ya tengo identificada la universidad. Cada universidad tiene una identidad. Consejos que dan. Pero no aplica para todos. Hay personas que les gusta más no hacer... Ah, bueno. Entonces, de pronto, eso nos falta un poquito como ir a probar. Vete, por ejemplo, yo me diría si se envía ahí. Pues voy, no sé, al Inal, del Externado, sabana. Puedo ir anunosando y saber si hay una beca porque es más caro. Voy a la Javeriana, voy mirando las universidades donde tú quieres ser el MBA. ¿Me sentí o no? ¿Me hallé o no me hallé? Uy, no, esto está como raro. Esta gente no es como yo. Y es el de gestión de presentes también y vas a las charlas. ¿Sí? Miren, se dan cuenta que a veces el hecho es cuando salgo a explorar empiezo a aclarar las dudas. Ese es el esfuerzo que yo les digo. Deben hacer un esfuerzo. ¿Cansón? No sé. ¿Cansón de pronto ir a las tardes cuando hacen esas cosas? A veces las charlas se hacen por Zoom. Y también te das cuenta porque el director del programa está ahí. Te das cuenta porque los directores del programa son no, pues si esto es muy difícil, por favor, tengan listos. Uy, no, qué pereza ese man dándome clase. Horrible, horrible. Hay otros que son, no, mira, esto es todo dinámico. Dice, eso se impregna. Las propuestas educativas son personas dándolas. Eso no es un letrero de la universidad, sino son personas. Entonces, yo te diría eso. Hazme las visitas. Hazme las. Primero, elige las universidades. ¿Listo? ¿Dónde están las grabaciones? Ay, no sé. ¿Andrés estás? Andrés, Andrés. Andrés creo que no está. Andrés, Andrés, Andrés está. No, Andrés no llegó. Andrés, el de, el de, no, no está Valentín. Andrés está, no. No. No está. Las sesiones anteriores, ¿cuál te falta, Andrés? Creo que está grabada la de los obstáculos. Hay otra. Ellos las están montando. Creo que ellos montan de a tres en tres. Creo que eso es. ¿Qué más? Más preguntas que tengan. Más preguntas que tengan. Yo les quiero decir un pequeño atento. Pregúntenme algo ahí. Me está haciendo spoiler de lo que viene. Pero cuando, por favor. Ah, bueno, listo, pero en las posteriores, listo. Cuando, por favor, ustedes asciendan a nivel organizacional. No sé si la mejor opción es darse una especialización o una maestría. Sí, cuando ustedes los vuelvan jefes, ojalá se dejen entrenar uno a uno. Esas formaciones uno a uno son de lo mejor. De lo mejor, de lo mejor. Resultados, está enfocado a la practicidad y está customizado, o sea, personalizado. Me pasó esto con este jefe, no sé qué, para que vayan cuando asciendan, ¿no? Cuando asciendan, porque no cuando asciende se queda solo. Eso es el costo de ascender. Eso les cuesta. Un pequeño consejo que no lo, cuando asciendan, acompáñense. Acompáñense para que esa transición, entre un tema político, el de comunicación, y no sé qué, ahí necesitamos ayuda, porque se nos pierde. Esta información que le digo de la generación de valor, se nos dan. Otra cosa es que yo como me la mando hurgando información. Yo te debo el libro, es que no lo tengo acá, ahora o nunca es para cambios, y preciso dije, voy a tener ese libro acá porque me lo van a preguntar. Pero creo que es Diseña tu cambio, Diseña tu cambio, es un libro que les da muchas pautas de como un mapa grande, les habla también de la oferta de valor, un poquito más sencillo que este señor, se enfoca en los procesos, Diseña tu cambio, Diseña tu cambio. ¿Listo? No siento más, si no tienen más preguntas, no, pues nos rindió. Normalmente vamos hasta las ocho, pero si no tienen más preguntas, o si tienen preguntas, díganmelo de una vez, para los que tienen educación y formación en el exterior, un gran consejo para los que van en el exterior. Esto puede ser un poco medio loco, pero me decía, me decía una señora, uno no, de gente que está en fundaciones que apoyan este tipo de cosas, traten de, traten de aprender a cómo funciona LinkedIn y hacer redes, para que cuando vayan y vuelvan, muchos clientes del curso, les dije a decir eso, del curso que está montado ahorita, el que yo les he dicho que lo hagan, y dicen, no, el curso gratuito que tiene el externado, el de la carrera, a ver dónde está por acá, el curso que aparece en la bolsa de empleo que es gratuito, ese curso fue diseñado por una persona, César Escobar y César, sus mayores clientes eran personas que venían del exterior de hacer maestrías, entonces les pasa lo que les decía, el tema de la empleabilidad, no tienen herramientas para emplearse, no saben cómo relacionarse, no saben cómo crear, hacer como que, como que yo voy creando una relación con una persona o la otra, y ustedes van a decir, los que ya han trabajado en el mundo, están en el mundo laboral, como, ay, ese no hace nada, esa persona no sabe tanto, y esa persona que pronto está en un lugar que ustedes admiran, es muy buena negociando, es muy buena llegando, es muy buena teniendo la iniciativa, es muy buena, sí que son habilidades que de pronto en el mundo académico no se valoran tanto, porque el mundo académico está más ligado al tema del perfeccionismo, la exactitud, y eso en el mundo laboral, Harvard Business Review tiene una correlación que decía, bueno, las habilidades, competencias académicas, qué tan ligadas, qué tanta predictibilidad tienen en el éxito profesional, y resulta que no había ninguna correlación, no puede irle mal en la universidad, no significa que el que le va bien le va a ir mal, no, significa que no hay correlación, no puede irle bien en la universidad e irle bien en la vía laboral, puede irle mal e irle bien en la vía laboral, entonces es como para que ustedes tengan que esas habilidades, como que uno, se me fue la balón porque escuché un poco de rueda ahí, pero las habilidades están ahí, yo tengo que ver qué es lo que el contexto me está pidiendo para poderme desarrollar y que puedan desarrollar, y que puedan, ah bueno, entonces él me contaba eso, que la gente que venía al exterior, eran sus mayores clientes, gente que venía al exterior, buscaba trabajo, pensaba que ya, vine de Toulouse, nadie me llama, entonces, tengo la formación técnica pero no sé las habilidades de comunicación, entonces no puedo conseguir trabajo, entonces por favor, empiecen a hacer ese curso que está gratis, gratis, en la universidad, que significa que sea gratis, no es que sea malo, al contrario, es que le costó, ese curso está basado en una tesis de doctorado de orientación profesional hecha por él, basada en más de 10, 15 años de trabajo en orientación. Uy, para escuchar a Adriana que está, está como estesando, y, 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 si Adriana tienes abierto el micrófono, y entonces, para que por favor lo aprovechen gratis, gratis, van allá, eso sí, les va a significar esfuerzo, el grupo se llama diseño de carrera, están, vamos a ver si me puedo meter por acá, pues es que yo no tengo usuario de la universidad, yo no soy externadista, para que me regañen, me gusta mucho su universidad, pero no soy externadista, ya les muestro por dónde es que se entra, y ese curso está, le ha ayudado a mucha gente a salir adelante, en temas de empleabilidad, entonces uno entra, a, universidad del externado, ¿listo? dice egresados, centro de carrera, career center, que es lo que, mire, solo los andes y el externado, que yo sepa, tiene centro de carrera, centro de carrera, los centros de carrera son career services, que eso es una cosa que solamente existe en Europa y en Estados Unidos, más desarrollado en Estados Unidos, y en Norteamérica, y entonces ustedes se van, bolsa, ¿dónde está diseño de carrera? Estudiantes, diseño de carrera, egresados, empleabilidad, egresados, hago clic en empleabilidad, egresados, ver más egresados, y me sale, cursos virtuales de empleabilidad, diseño de carrera, este curso acá, claro que le incluye todo, y para ingresar al curso tiene que ingresar a la bolsa de empleo, patrocinada por Nokia, miren lo que están haciendo desde su bolsa de empleo, patrocina significa ingresos para la universidad, o sea, es una barbaridad, ustedes lo hacen, entran acá, y empiezan a buscar el curso, curso basado en una tesis de doctorado, ¿sí? No es cosas chéveres, tiene buenas intenciones, también, pero no es algo a la, porque toca venderlo también, oigan, ojo que están, no quiero que después se lo quiten porque no lo usan casi, si les gustan más los temas presenciales, acuérdense que el próximo curso es el 26, ahí se voy a ir yo, me invitaron, antes el lunes, en ocho días, yo estoy en la segunda sesión, la primera sesión va a estar César, yo me meto más en temas de bloqueos, bloqueos, y él va a darle los recursos, yo también dicto entrevistas, ojo de vida, pero me gusta más lo otro, entonces lo otro lo hago, lo hago muy bien, por ejemplo, eso se me facilita mucho entrevistas y ojo de vida, pero si me llaman, ¿qué quieres dictar? Ah, no, yo dicto temas de bloqueos emocionales, de interferentes, todas esas cosas, yo voy a dar la segunda parte, si les gusta lo presencial como charladito, también, también si quieren ir, y en ocho días vienen las siguientes charlas, vamos a ver quiénes están, dónde están, agenda, mira, acá va a estar Adriana contándonos calibración de competencias blandas, a estos más prácticos, se dan cuenta, ¿no? A las sesmen psicotécnicas para que las entiendan, y después voy yo otra vez con si reciclo, después ella va, y miren todas esas oportunidades, yo diría, estas, estos desayunos de integración, iría a preguntarle a la gente que tiene más experiencia, cómo es estar en el mercado, ay Dios mío, mire, de estos si dan tanto, de estos tan buenos si dan tanto, y un desayunito, ¿listo? No siendo más, si tienen preguntas, aprovechenme, de posgrados en el exterior, normalmente los posgrados en el exterior, los directores de programa no les ponen esas cuotas, entonces suelen ser más, más claros en la orientación, son más francos, son anuales, si son en Norteamérica, no sé si en Europa son anuales, no pudiste seguir la ruta de para entrar al curso, espérate, te mando, aquí te mando, acá, te mando el link, y libros que me gusten, de temas de cómo generar valor, cambio de carga, ¿cómo se llama? Diseña tu cambio, diseña tu cambio, de un par de, es un, diseña tu cambio, diseña tu cambio, diseña tu cambio, este libro, yo lo tengo, yo lo estoy leyendo, ahí fue donde empecé, mira el tema, no sé, gracias, este diseña tu cambio, pues es un libro interesante, es chévere, les enseña como, por qué pensamos, cómo pensamos, y en las últimas, si quieren hacer todo el proceso de introspección, también está, y a lo último, ya viene la tema de oferta, de valor, si les gusta, desde el tono femenino, busquen Arantxa Ruiz, Arantxa Ruiz, es una española, Headhunter, que también, chévere, a mí me gusta leer, tanto a ellos, como a ellas, para no perderme, solo en un estilo de formación, me gustan, y me gustan, americanos, y me gustan europeos, los europeos, son como más holladitos, los gringos son más, perdón, para los americanos, son más, como, a veces, y son más así, también los otros, son más como, mírala, como que uno se pierde, entonces, no siendo más, muchísimas gracias, muestra tu talento, es bueno, ah mira, que chévere, tienen tus libros, para compartir, mejor, aquí hacemos una pequeña comunidad, está chévere, muestra tu talento, ese me suena, está bastante chévere, muestra tu talento, mira, ah mira, mira, está chévere, gracias, bueno, no siendo más, gracias Adriana, ¿tienes más recomendaciones? a él las pueden poner, o yo les puedo dar algunas, y los dejo, cualquier duda, me las pueden dejar, si quieren quedarse hasta el último, si tienen una pregunta, que les da como pena, hacer frente a todos, también la pueden hacer, y si no es más, entonces los dejo, por favor, educarse es muy rico, pero si tiene algo que no le gusta, es muy feo, y sentir que perdió la plata, más feo todavía, entonces cuando van a hacer eso, ojalá, déjense en cuenta, que uno va cambiando, y crece, me interesa, es que se conozcan, apunten, donde ya son buenos, y que eso lo pueden, hacer crecer, eso evoluciona, y no se trata de la edad, tengo un amigo que tiene, así, tengo un amigo, que no creo que caigan las encuestas, que tiene tres maestras, va por la tercera maestría, esta vez la va a hacer en Canadá, pero el tipo, siempre tiene una planeación financiera, pero también, él no tiene una vida personal, así tan desarrollada, si, él no ha hecho familia, entonces, tenemos que le hace espacio para eso, y no tiene familia, se complejiza, ¿listo? Gracias, gracias, chao, si, otro consejo también, nos gusta formarse, tuve una consultora, que no tenía plata para formarse, y ya se dedicó a hacer solo formación, con los autores de los libros, entonces, iba a los países, donde estaban los libros, que les gustaba, y esa mujer venía al país, y boom, sus clientes volvían locos con ella, yo estaba, me sorprendo, cuando hablo con ella, y nunca hizo un posgrado, y la señora, supiera en la tarifa de esa señora, estamos hablando de una señora, que tiene más de 60 años, ¿listo? Esa es de la curva de pregrado, que está a la derecha, ¿se acuerdan? Por allá, porque aprenden a formarse, ¿sí? Ellos ya tienen las habilidades, para conseguir trabajo, y usan el, eso es, usan el posgrado, o la formación, para crecer, no, no tanto para conseguir trabajo, porque el trabajo ellos lo consiguen, no para formarse, como para robustecerse, de pronto en las relaciones, les ayuda a conseguir, pero que ustedes aprendan, ya a buscar trabajo, sea otra cosa por aparte, entonces, chavos a todos, los dejo, hasta luego, pongan en el chat, adiós, adiós, bueno, chao, chao, ¿cómo les fue? Chao, Adriana, que estén bien, hasta luego, chao, chao. Hasta luego.